Hacer lo más amor que se hace y vivir de la música es gracias a nuestros fans, ahorita en redes sociales están, si tenemos algún momento de nervio cuando sales y escuchas a la gente, abro las redes sociales y nos ponemos a leer comentarios y decimos, vale la pena y nos dan valor, son como nuestras alas. Gracias.